que tenemos en Argentina, pero además la amo, porque trabajé mucho con ella. La adoro y me encanta tenerla en el programa con nosotros, Mirta Busnelli. ¡Ay, qué linda! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Bravo! ¡Tan linda! ¡Tanto tiempo, mi amor! ¡Tan linda! Me voy a poner en la mosa y llorar. ¿Vos también? Sí. ¡Te amo! Yo también. Trabajamos tanto con Mirta. Hace un montón que no nos vemos. Hace mucho que no nos vemos. Trabajamos. La niñera, la película esa que no me acuerdo cómo se ve, divina. ¡Miles! Señor, señora Cama. Disputas. Disputas. Te amo. Hermosa. Sos una actriz tan hermosa y tan linda persona. Y vos también. Sos una actriz extraordinaria. ¡Ay, qué linda! Bueno, qué lindo tenerte acá. Lo que pasa es que como vos conducís, cantás. Soy loca. Claro. Entonces es como demasiado. Es mucho. Me despliego mucho. No, está bárbaro. Bueno, vení. Vamos a jugar. Vamos al intragable. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Por suerte, sí. Tu hija está hecha una bomba. La veo. Tu hija está, pero hecha una diosa total. Tuvo una nena. Tuvo una nena. Tuvo una nena. ¿Está quizás agua? ¿Cuánto tiene ya? La nena tiene tres meses. Ay, mi amor. ¿Y vos cómo te va como abuela? Y bueno, video. Porque está en Los Ángeles. Está claro, está allá. Lo peor de todo, no es que ella me vea porque a los tres meses hay que configurar una gestal, digamos, y no lo, todavía no. Pero le estoy hablando a mi hija y le digo, ¿dónde mira? Al teléfono, me dice. Ay, mi amor. No, me está jodiendo. Bueno, verá algo que la llamó la atención, pero me alarma. Me alarma. ¿Te imaginas si ella viene con esa pantalla? Los niños vienen, te digo, están fatales. Tenemos otro polino. ¿Qué pasó? ¡Claro a los polinos! ¡Tenemos música! 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 Mirta me dice, mirta me dice, ¿quieres en otro polino? ¿Virtita te querés entar? ¿Te querés entar? ¿Te querés quedar parada? No, me quiero quedar parada. Bueno, está muy bien, está muy bien. Encima voy para... Porque yo miro lo que me dijo, pero yo me puse unos tacos así hoy. Entonces parejo de dos metros. Me hubieras dicho. Me hubieras dicho. Bueno, empezamos a jugar Bueno, este juego es así, netita Si vos no contestás lo que yo te pregunto Vas a comer cosas horribles Pero me vas a contestar todo Y si no, está Polino Y ahora tenemos otro Polino más Que te recuerdan cosas que vos no te acuerdas Que bravos, eh Son bravos, son bravos Bueno, arrancamos por la primera Si no contestás, comés busnelli de acelga Es un puñuelo con ajo, cebolla Muy picante Estás por reestrenar la sabia Una obra sobre una mujer que empieza a escribir Porque no quiere olvidar ¿Cuál es el episodio de tu carrera Que no querrías olvidar? ¿Y cuál es el que preferís no recordar? Alguno que digas esto me lo guardo en el corazón Bueno, que prefiero recordar Es esta experiencia Porque se dio una conjunción De la obra, los compañeros El teatro, el personaje Todo hermoso, ¿no? Todo, todo hermoso Todo hermoso y nada Y no sé si nos vamos a separar alguna vez Ay, mi amor Porque eso, olvidar tantas cosas Una me caí en el escenario Que estaba haciendo un vedette Con Carlos Persiavale Me muero Sí, y encima había una persona que a mí me gustaba en la platea No, no, no Y había alguien también del medio Un productor importante Que yo podía interesarme Claro Que me viera bien El piso era de espejo No Entonces yo hice no sé qué Y caí No Te querías morir Lo caí encima del productor Porque así varias empezaron carreras Bueno, yo no fui Caí encima No, no Pobrecita Le hubiera ido mejor Si se caía encima del productor Te querías morir Perdón ¿Cómo me hubiera ido mejor? ¿Quiere decir que me va mal? No, no, no En ese momento En ese momento Se picó Se picó Se picó Se picó No, no, no Se picó No, sos una grosa vos No necesitabas caerte arriba de nadie vos Para, pero mientras te caías Pensabas todo eso Decías Ay, no, no me puedo caer en este momento Dice que en un segundo te pasa la vida completa Sí Sí Este Y no Pensé qué horror Ya perdí el futuro Candidato Y el productor no me va a llamar nunca en la vida No, no Muy mal Pero después carrerón Carrerón Bueno Si no contestás comés matrimonios y algo más Ay, qué genio Y en ese Chorizo y morcilla con dulce de leche Una vez una espectadora te dijo Mirá que no vas a tener plata si Pelikowski ¿Qué pasó? ¿Te confundieron con si Pelikowski? Estaba en Mar del Plata La nena era chiquita Yo estaba con una nena Yo oía una persona por si la tenía que cuidar Fuimos Una plaza enorme Entonces fuimos Y yo me olvidé algo Sí Importante No me puedo acordar qué Entonces en el momento que me olvido Me viene un señor a pedir Si le diera Que le diera Plata Ah, está Me olvidé la cartera Ah Entonces este Le digo Mirá, le digo Está allá en la plaza No tengo nada Te juro que no tengo nada Anda, si Pelikowski Y me dice Pero te confundían con si Pelikowski en algún momento O solamente fue esa vez Había una diferencia notoria De edad Confundieron con Yurkina Barbarosa Sí Con si Pelikowski Con Con muchas De honor De honor Benedetto Bueno 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 Abre la confundera Sí, claro Sí, un montón Incluso con un varón ¿En serio? Sí Pero cualquier cosa eso Sí Con un varón bastante importante ¿Ah, sí? Polino ¿Cómo? No No Es igual